Fotografía para 15 años en San Borja. La sesión fue en el Parque de la Felicidad, en el Pentagonito de San Borja. La quinceañera estaba tímida, pero con chistes y buena asesoría, lo resolvió. Nos prestaron el carro de unos novios un momento para estas fotos. Hasta una próxima sesión.